Mi nombre es Manuel Torrecillas, actualmente estoy como responsable de la oficina del Delivery Center de Capgemini aquí en Málaga. Participo en un proyecto bastante importante a nivel internacional para una empresa aérea espacial europea. La apuesta de Capgemini por la oficina de Málaga es muy importante. Tiene una previsión de crecimiento en 3-4 años alrededor de unas 400 personas. El reto es conseguir tener un plan de formación o de carrera dentro de Capgemini con los distintos centros de formación dual y universidades y poder ofrecer esas formaciones específicas dentro de lo que es estos sitios, estos centros educativos. Es una compañía muy cercana, muy humana y en la cual el ambiente de trabajo es excelente y excepcional. Y en la cual poder desarrollar tu carrera plenamente porque te dan toda la oportunidad de vida y por haber para conseguir tu objetivo a nivel profesional y también, por qué no, a nivel personal.